¿Qué es lo que nos vamos a declarar en una huelga? Si esto fuera poco el gobernador de la provincia dijo que si no nos gustaba directamente iba a mandar un decreto. Esperemos que en esta próxima paritaria se lleve un aumento salarial para que los trabajadores puedan evaluar. Este sindicato no va a acordar ninguna clase de miseria para la clase trabajadora mendocina, pero sí nos vamos a una retención de servicio, a una huelga, tanto el 19 como el 20 en los sectores de salud fundamentalmente. Y vamos a hacer también una campaña de concientización con estos panfletos que nosotros vemos acá. Hemos vuelto lamentablemente a un gobierno que miente, pero un gobierno que no está gobernando a la provincia de Mendoza. Son empresarios que por medio de Cornejo se están gobernando ellos mismos.